Buen día, buen día corazón, al día, al día con mi amor, la vida me la cambiaste vos. Buen día, yo vivo con tu amor, la distancia entre los dos, una cosa que ya no me quiero aguantar, pienso en vos al despertar, te mando un mensaje para ver cómo estás, amo todo lo que sos. Me llenas de orgullo dentro del corazón, vamos que nos vemos hoy. Ya nada me importa porque cuando te veo yo siento que estoy en la mía, nunca volvería atrás a esa vida de cuando no te conocía. Buen día, fue como jamás vivir, yo te siento tan dentro, te quiero tan cerca, nunca me quiero alejar. Abrazarte de noche, rendir no tendría, nunca me podrán bajar. Buen día, buen día corazón, al día, al día con mi amor, la vida me la cambiaste vos. Buen día, buen día, yo vivo con tu amor. Solo te pido un favor, que esto no se carga, que vivamos así, todo lo que veo en vos. Es lo más preciado que me toca vivir, nunca dudes de este amor. Todo lo que dije es porque así lo sentí, vamos que nos vemos hoy. Somos diferencia, somos lo que está bien y será nuestro tiempo mañana. Todo eso por venir, compartiendo los dos tomaremos revancha. Todo eso que no fue, volaremos la apuesta, poniendo las ganas. Todo lo que mereces, lo que nunca vivimos, lo haremos sin pausa. Lo que necesito es lo que sea, todo lo que necesitas, todo lo que necesitas, todo lo que necesitas. Al día, buen día corazón, al día con mi amor, la vida me la cambiaste vos. Buen día, yo vivo con tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!